Hola, bienvenidos a Cynthia's Insights y hoy vamos a leer el final de la historia que leí hace unas semanas y hemos seleccionado la persona con más likes, con más me gusta y entonces voy a leer el final de esa historia que se llamaba El accidente de Jaime Muy bien, pues vamos a leer la historia Y hay que agradecer a Steve Palmer por este final de la historia Muy trabajado y muy bien hecho, la verdad, impecable en cuanto al español también Así que vamos a leer el final de la historia del accidente de Jaime escrita por Steve Palmer Empezamos A pesar de sus heridas y de un ligero dolor de cabeza físicamente Jaime se encontraba perfectamente pero seguía muy preocupado Esa misma tarde, una enfermera le revisó la cabeza vendada y le preguntó si todo estaba bien La verdad es que no, respondió Jaime Sé que he tenido un accidente y que he recibido un golpe en la cabeza pero las cosas no parecen ir bien ¿En qué sentido? respondió la enfermera mientras ponía un termómetro en la boca de Jaime Jaime esperó a que la enfermera lo retirara para contestar En primer lugar, mi madre tenía un aspecto diferente al normal Su pelo y su ropa eran diferentes e incluso había engordado La enfermera sintió mientras estudiaba el termómetro Tu temperatura está bien Y mi hermana también vino a verme ¿Y qué tiene eso de malo? La enfermera consultó su reloj mientras sujetaba a la muñeca de Jaime No tengo hermana Soy hijo único Mi padre murió cuando yo era pequeño Así que mi madre no tuvo más hijos La enfermera acarició el brazo de Jaime y sonrió afectuosamente Mira, sé que ahora las cosas te parecen raras Pero te aseguro que todo será distinto dentro de unos días Cuando tu cuerpo haya tenido tiempo de curarse Te diste un golpe bastante fuerte en la cabeza Seguro que te sientes desorientado Jaime se encogió de hombros Lo que decía la enfermera tenía sentido Todo le parecía muy extraño en aquel momento Quizá las cosas cambiaran después de otra noche de descanso Cuando la enfermera se hubo marchado Un hombre calvo vestido con un pijama de hospital se acercó a la cama Su expresión le dijo a Jaime que también estaba profundamente preocupado por algo He oído vuestra conversación Dijo mirando fijamente a los ojos de Jaime Y a mí me está pasando lo mismo Jaime se sentó en la cama Quería oír lo que el hombre tenía que decir Yo también tuve un accidente Llevo dos días inconsciente Hoy mismo ha venido a visitarme una mujer que dice ser mi esposa El caso es que nunca he estado casado ¿Tú también te has dado un golpe en la cabeza? Preguntó Jaime sin estar seguro de si el hombre hablaba en serio El hombre no contestó Sino que continuó Me enseñó unas fotos en su teléfono Había fotos de nosotros juntos en nuestra luna de miel hace dos años en Nueva York Estábamos en lo alto del World Trade Center bebiendo champán Jaime sabía que las Torres Gemelas habían sido destruidas en un atentado Hacía más de 20 años Parecía que el calvo compartía la misma realidad que él La enfermera volvió a entrar en la habitación Miró al calvo con desaprobación Vamos Pedro, vuelve a tu cama Estás molestando a este joven Jaime aprovechó la oportunidad para interrogar a la enfermera ¿Puedo preguntarle algo? Le dijo mientras ella conducía a Pedro de vuelta a su cama en la sala Sí, ¿de qué se trata? ¿Conoce el World Trade Center de Nueva York? Sí, qué pregunta más rara ¿Sabe si ha sido destruido? ¿Qué le hace pensar eso? Mi hermana visitó Nueva York la semana pasada y entonces estaba allí Jaime no dijo nada más Pensó en la realidad en la que se encontraba la que compartía con Pedro Algo había ocurrido mientras los dos estaban inconscientes Al principio no sabía qué podía ser y entonces se dio cuenta Desde niño le había interesado la ciencia ficción De hecho, había sido un gran admirador de Star Trek toda su vida Le vino a la mente un episodio en particular Aquel en el que parte de la tripulación había sido transportada a un universo paralelo ¿Podría ser eso lo que le había ocurrido a él? Si era así ¿Qué versión de sí mismo había ido a su propio universo? Se dio cuenta de que posiblemente no había vuelta atrás Tendría que vivir con esta nueva realidad Recordó la visita de su madre aquella mañana Su ropa parecía muy cara Y el hecho de que tuviera un vehículo Le hizo pensar que la familia de este otro Jaime tenía dinero Luego pensó en la novia que tenía en su propio universo Marta No era Penélope Cruz De hecho, era todo lo contrario Siempre tuvo problemas con su peso Y siempre estaba pidiendo dinero Lidia, en cambio, era muy atractiva Era todo lo que Marta no era Además de vestir con estilo Tenía un físico atlético Y un cutis impecable Recordó la calidez de sus ojos aquel mismo día Y, aunque entonces no se dio cuenta Se había enamorado de ella de inmediato Empezó a sonreír Su antigua vida había estado llena de deudas e infelicidad Pensó en todas las navidades cuando era niño Cuando su madre había luchado por comprar regalos decentes Tal vez Solo tal vez Las cosas iban a cambiar ahora Pensó en encontrarse con su padre Que estaba vivo en esta realidad Y, por supuesto Ya no era hijo único Si esta era su realidad Iba a disfrutarla Pues muchísimas gracias a Steve Palmer Tenéis el final de la historia en la sección de comentarios Y hemos terminado Nos vemos en otro capítulo de Ciencias Insights Que tengáis un día estupendo Nos vamos y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!